hoy les traigo un caso que 1 me puso paranoica 2 mi cerebro está repleto de información que siento que boom 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 y al principio lo empecé a ver no entendía bien y lo terminé de ver y fue así como que o sea demasiada información pero es un caso bueno primero que nada hola fantasmitas cómo están espero que estén súper bien bienvenidos al cringe paranormal bienvenidos a un vídeo más de estos casos rasos que me topo por internet pero este 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 caso es una obra de arte o sea sinceramente es una obra de arte quien sea que haya pensado en esto que vamos a ver hoy tiene la cabeza y pues la creatividad de hacer películas de miedo y todas encriptadas y así que de verdad serían un 10 de 10 o sea no hay un cabo suelto en todo lo que les voy a decir o sea todo encaja perfectamente y si tú piensas ah se les pasó esto no no se te o sea no se le pasó a él se te pasó a ti a lo mejor captarlo en la cabeza pero o sea yo lo veía yo que o sea mi mi cerebro va a explotar pero bueno les voy a contar el día de hoy resumido recuerden que este caso consta como de que serán unos 40 50 vídeos más o menos donde todos son más de un minuto otros son más de tres minutos y todos son en inglés entonces yo les voy a traer como una versión resumida y fácil de entenderlo espero que no se me vaya como ningún detalle importante pero si más que nada les voy a dar como que la versión resumida está muy interesante si ustedes quieren ir a verlos y como que paso por paso se pueden dar cuenta que no hay algo que falte no hay algo que sobre todo está perfecto alguien planeó esto sí quien lo haya planeado de verdad tiene arte en su cabeza como muchas personas que están escondidas en las redes sociales que de verdad son arte y sus cabezas son arte con lo que hacen entonces pues bueno quiero esperar si comenzamos ya recuerden seguirme en mis redes aquí va a estar apareciendo instagram facebook tiktok y twitter me pueden seguir por cualquiera de mis redes yo siempre estoy por ahí pendiente subiendo contenido diferente en todas y pues recuerden suscribirse con el codo y ahora sí adelante con este vídeo y bueno este caso es diferente este caso es como un misterio un misterio misteriosamente potencialmente uno de los mayores que yo haya visto en redes sociales les digo estoy impresionada la verdad super impresionada esta cuenta se llama ham espero estarlo pronunciando bien porque pues no sé ham city nr 2 y dice 10 tapes o sea 10 cintas tiene pues casi 225 mil seguidores hasta donde yo voy verdad porque pues yo grabo esto y lo subo después y pues ya este número cambio y pues les digo tiene tiene un 1.3 millones de me gusta tiene muchos vídeos consta de como simplemente lo que él subió así como que sus partes son 30 y tantas más todos los vídeos recapitulando todo lo que está pasando más vídeos que supuestamente se subieron sin autorización de él es decir que a alguien lo subió y pues bueno ahí los dejó como piezas clave no de todo lo que le está pasando qué está pasando con él bueno él se fue a un departamento nuevo a vivir pues ya con sus mueblecitos y todo muy bien él llega y está muy contento blablabla pero porque empieza todo y realmente es que por eso dice que se abre su cuenta verdad de que hay o sea desde su ventana y está como que puso un letrero pegado así de estos pues decide no se estaciona aquí o algo parecido sale de su pared pero de su ventana se logra ver la parte de atrás de este letrero ahí en ese letrero él nota que hay algo pegadito así como un papelito viejo pues la verdad se ve viejo y pues ya así como que pues a ver de su ventana literal abre la ventana se acerca el letrero y arranca el papelito que ve que está ahí pegadito cuando lo ve se da cuenta que son sus coordenadas no más y bien raros bueno entonces él dice pues no sé digo no sé a qué se dedicara pero pues un día decide salir a buscar las coordenadas que curiosamente son cerca de ahí en la misma ciudad o sea no no tardan mucho en llegar por eso les digo que todo es así como tal cual no no es nada imposible de que una coordenada de que aquí a tres horas pues a ver cuándo voy no es ahí cerca por lo cual pues él estaba caminando él decide ir justamente a las coordenadas que se le dan cuando llega a esas coordenadas si encuentra algo al principio no sabía ni que estaba buscando simplemente puede haber que cuando llega encuentra un tape una cinta pues un vhs o sea de estas donde si son milenials como yo pues veían este las películas antes no un cassette entonces lo encuentra y él así como ah ok desde entrada podemos ver que pues primero pues el vhs podía súper viejísimo les aseguro que muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera llegaron a ver alguno de esos es muy viejo y en el papelito donde viene como que si viene algo escrito no pero pues él como que no le toma importancia y dice pues quién sabe se lo lleva a su casa y lo primero que dice es así como pues tengo que comprar un vhs para verlo o sea no es no es adaptable a nada no lo puede meter en la computadora no lo puede meter en ningún lado ok entonces pues ya lo mete a o sea compre su vhs lo ve es aquí cuando empieza o sea cosas para personas sumamente inteligentes no yo yo siempre les he dicho yo no soy una persona observadora seré una persona que lo mejor piensa mucho las cosas pero observadora no soy a mí me pueden decir mira esto y yo les puedo decir ahora les un cuadrado pero porque me diste este cuadrado o sea qué significa el cuadrado en mí o hay algo que se ve que ves en mi cuadrado o de qué te está refiriendo nada de aquí el cuadrado tiene una rayita pelona por otro lado entonces qué significará esto y si va o sea no o sea su mente y la mía pues funcionan muy diferente el caso es que pues la gente se le acerca como es en todos los casos que ve y se da cuenta que es como o sea los códigos que se le dan y lo que hay en el vídeo y los papelitos que vienen pegados en todas estas cosas es por algún motivo o como un croquis y saben lo que es un croquis es un mapita y saben de dónde se se mapa curiosamente del departamento donde vive él con todo inmuebles quien va a ver cómo puso sus muebles si él se acaba de mudar o sea como que porque pues bueno al parecer pues esperaron a helen se mudará a ese departamento y por lo están esperando o sea les digo con todo inmuebles es el croquis de ese de pues de ese departamento lo cual pues desde ahí él empieza a pensar pues que alguien lo está pues sí lo está esperando él como que está raro o sea creepy pero pues él sigue haciendo su vida normal un día llega y ve un paquetillo ahí afuera de su casa y es una posee una grabadora también de casete de las de antes no cada que hay una pistita de estas viene con otras 10 códigos encriptados o 10 cosas que hacen que haya 20 mil cosas más fuera del lugar de las que o sea si él resuelve una le dan 10 más si resuelve esas 10 le dan 50 más y así nos vamos no entonces pues le dan junto con la esta grabadora de casetito pues le dan así un código así como de que no pues el aire adentro no sé qué hay pues ahí está la gente tratando de ayudarlo en los comentarios hay muchas cuentas que le hacen dúos y así para ayudarlo a descifrar qué es todo lo que está pasando alrededor de su departamento en el cual él inocentemente pues supuestamente se mudó entonces ya él empieza de que a ver pues que usan las ventanas no hay nada porque están diciendo algo de aire las ventanas no hay nada no pues estoy checando aquí no hay les digo vean este vídeo o sea la gente le dice oye no has checado en las ventilaciones y él pues si es cierto como no se me ocurrió él va por fuera de su departamento y un pedacito roto de del concreto ahí hay algo escondido o sea les digo todo todo concuerda todo cae todo 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 bueno entonces ya se pone o sea saca y ese curiosamente el caset que tiene que meter en la grabadora está para pues ponerle play y escuchar qué es lo que dice ahora pues tú lo escuchas y es así como aunque pues puros sonidos random pensaría yo sinceramente que así puede ser algún código que código no sé morse quién sabe bueno gente súper inteligente lo que hizo fue tomar este fragmento de audio ponerlo con sonograma o algo así y se da cuenta de que esos sonidos en realidad el sonido que hace que registra son letras o sea cómo pueden saber eso pues no sé pero da unas letras que son esas letras más códigos más códigos de que de lo que sea que esté pasando en su departamento porque las tiene que resolver él porque es como una constante presión porque no importa el que haga siempre está como de que a ver empieza a resolverlo empieza a resolverlo él empieza a decir como de que oigan pues es que estoy como que durmiendo un montón de repente dormía cinco horas después empieza a decir no oigan hoy dormí 14 horas después dormí como 22 horas o sea algo muy cañón en ese lapso donde él durmió fue donde se subieron estos dos vídeos que se nota que pues son más códigos encriptados en vídeos con sonidos con letras con símbolos muchas cosas no nada más de que escucha un sonido raro y a ver que se te viene a la cabeza no son digo códigos escritos audios imagen todo 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 puros códigos él después dice dormí como 25 mil horas yo no subí esto no sé qué significa básicamente obviamente con este montón de códigos le dan ciertas pistas a que vaya a algún lugar unos bunkers que existen en su ciudad donde está viviendo estaba con un amigo así de que pues vamos acompáñenme porque la verdad no sé ni qué me voy a encontrar ellos buscan y buscan y buscan y no encuentran nada no pues lo lógico si no sabes que estás buscando pues es muy difícil que encuentres bueno entonces él pues dice que de repente como que se le van partes de la vida o sea como que no se acuerda si regresó bien a su casa o porque va así caminando se compra una camarita que se pone aquí como en el pecho para ir grabando pues sí como en primera persona y ahí se ve como que pues van platicando y normal normal llega a su casa y ve que hay otro papelito ahí pegado en su departamento por eso les digo alguien los test los está espiando porque aparte su pip hole o sea lo que tiene así como que el hoyito en las puertas para fijarte ya saben cuando van a hoteles y así porque es ahí donde yo los he visto que tocan y tú te puedes asomar para ver quién es en ese hoyito que está descompuesto o sea como que está borroso hasta parece que fue a propósito que fue descompuesto entonces sé lo que haces con o sea comprar otro totalmente diferente porque es una cámara y te dice así no van a poder esperar o sea quién sabe qué están haciendo quién sabe que me están esperando pero así no van a poner a poder pues sí como rastrear y pues sí entonces lo cambia todo cuando llega y ve este papelito nuevo y pegado en su casa de cifra tantos mil códigos esos códigos lo llevan a un sitio en internet en ese sitio de internet él se da cuenta que no buscó dónde debería y lo que hace es irse o sea regresarse así bien en la noche se regresa y encuentra otra cinta en esa cinta aparecen cosas más extrañas donde o sea le están diciendo te estoy siguiendo mira aquí o sea en ese vídeo que encontró se ve que alguien lo está grabando o sea desde lejos un poco burrosito pero alguien lo está siguiendo de cerca entonces es así como de que pues está volviendo como más personal después le dan más códigos para que vaya a más sitios web en esos sitios web son puros códigos o sea una cáscara de plátano a que les diría una cáscara de plátano a ustedes y luego un elefante y luego una tachita y luego un ojo es así como yo necesitaría por lo menos morirme revivir tres veces para saber de qué están hablando sinceramente él tampoco sabe no creen que lo veí o si no 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 dice que hasta se creó como un server de discord o algo así para pues sí que la gente le ayude porque si hay mucha gente les digo haciendo dúos y cosas así y pues ya es que se da cuenta de que hay más sitios en internet que todo 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 lo lleva a que tengan más pistas pero mientras más pistas se encuentran más cosas se topa más misterioso es esa mientras más va buscando como que el hoyo se va haciendo más grande y claro que no pueden salir porque pues se va mete y mete y mete conforme más cosas se encuentra llega un punto en el que dice que en su ciudad hay un edificio que tiene como luces en las ventanas y que esas luces en las ventanas las puede controlar quien sea que descargue una aplicación donde esa aplicación es para controlar las luces de ese edificio y pues por alguna extraña razón lo lleva a todos los códigos que le dieron a este edificio a que descargue la aplicación así de que haya ver o sea yo lo puedo controlar pero imagínense cuántas personas a lo mejor quieren controlar entonces pues de aquí a que te toque pero ya saben lo llevan a ese sitio y él como de que hago que pues ahí está viendo a ver qué se supone que tengo que ver aquí o que después le llegan fotos de que lo están viendo que está ahí entonces va a hacer en vivo con su gente de disco corto lo que sea y empiezan las luces a prenderse como en un patrón la gente anotando a ver qué patrón que te está diciendo o sea de verdad son puros códigos que a simple vista para mí serían indescifrables pero hay gente súper inteligente este caso está para que lo que los que los resuelvan saben a hardware así tal cual y como les digo mientras más él cava el hoyo del misterio menos se ve su salida mientras más busca más está dentro del caso y menos sale más más está como involucrado y como que mientras más esté en el misterio más lo están siguiendo más lo están vigilando porque si le dicen te estamos viendo o sea estamos viendo todo lo que estás haciendo se dan cuenta de lo que hace que va justo a los lados donde tenía que ir y el último vídeo de los últimos vídeos de todos los que los códigos que le dan descubre otro lugar en ese lugar le dan como una caja fuerte y le dicen tienes cuatro literal cuatro intentos para abrir la caja fuerte no más no menos si no puedes en cuatro pues ya ahora sí que pues o sea no pudiste mijo y ahí es donde nos quedamos este vídeo lo subió justo hace dos días desde hace dos días no sabe nada de repente no creen que sube diario les digo cuando se supone que se queda dormido o así deja de subir hasta seis días seguidos pero si es constante entonces pues veremos qué es lo que pasa está muy complicado este caso este misterio no sé es así como que ves y ves y ves y ya no sabes ni qué estás viendo ni qué códigos es cuál a dónde lo llevó cómo es que llegó allá así que si quieren irse a harvard pues vayan a su cuenta les digo ayúdenlo a descifrar porque está muy cañón si esto es un ARG o lo que sea les digo está tan bien armado que de verdad se puede lanzar de director de cine o no sé porque de verdad está guau guau el talento que existe en internet pero bueno fantasmitas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les digo está está raro está misterioso los quiero mucho nos estamos viendo al vídeo siguiente recuerden no subí vídeos y por los platique por instagram por si quieren ir a ver y pues bueno cuatro vídeos a la semana recuerden suscribirse y darle like a este vídeo si les gustó les mando muchos besos bye